el siguiente programa es clasificación de para mayores de 18 años dirección de espectáculos públicos radio y televisión ministerio de gobernación miércoles 13 de marzo y es un gusto enorme poder saludarles en esta emisión estelar de punto noticias agradeciendo su fiel y amable sintonía a través de la casilla 24 de ser picable para quienes lo hacen a través de las redes sociales también gracias por siempre estar pendientes de este espacio informativo es momento de darle paso a nuestros titulares para esta emisión eeuu estados unidos y vaca destinan 60 millones para invertir en pymes alcaldía capitalina impondrá multas a quien no use la pasarela un hombre acusado de secuestrar un autobús en brasil es arrestado en los últimos días hemos tenido un calor bastante fuerte esto debido a una ola de calor que está atravesando centroamérica conozca hasta cuándo va a durar este tiempo de temperaturas altas el ministerio de medio ambiente y recursos naturales ha alertado sobre una ola de calor que afecta a todo el salvador y que se espera continúe en los próximos días según el último informe meteorológico del ministerio de medio ambiente y recursos naturales los vientos nortes con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora seguirán afectando especialmente las zonas altas y descampadas por las tardes en la costa se experimentarán vientos del sur de 5 a 15 kilómetros por hora se anticipan cielos mayormente despejados por la mañana con nubosidad dispersa por la tarde y noches despejadas William Abarca, meteorólogo del ministerio de medio ambiente y recursos naturales señaló que se esperan temperaturas elevadas en varias regiones del país en la zona occidental se prevén máximas de 35 grados celsius y éstas podrían alcanzar hasta 40 grados celsius y mínimas de 20 grados celsius en la zona central nueva concepción alcanzará los 39 grados celsius mientras que san salvador registrará máximas de 33 con mínimas de 19 grados por otro lado en la región oriental se anticipan temperaturas máximas de 40 grados y mínimas de 22 grados celsius en las primeras horas del pasado lunes se reportó una temperatura mínima de 13.6 grados celsius en finca los andes esto en santa ana ante estas condiciones se recomienda a la población tomar precauciones mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol especialmente durante las horas de mayor intensidad de calor estas altas temperaturas están siendo propias de la época de verano se espera que para todo el mes de marzo se mantengan altas temperaturas en todas las zonas del país para punto noticias de wow tv informó eduardo cabrera por otra parte le cuento en la información judicial que la fiscalía general de la república ha ordenado la captura de 29 personas acusadas de pertenecer a estructuras pandilleriles la fiscalía general de la república ordenó la captura de 29 supuestos pandilleros que operaban en diferentes sectores de santa ana de acuerdo con la fiscalía los hechos sucedieron entre el 2017 y 2023 acusándose de homicidio agravado desaparición de personas proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado y agrupaciones ilícitas entre los casos en investigación está un triple homicidio que fue cometido en junio de 2020 en el cual fueron asesinadas las víctimas en la finca santa rosa del cantón valle el matazano de santa ana dos hombres motoristas de la ruta 151 protagonizaron una pelea sobre la carretera al puerto de la libertad a la altura del distrito de nuevo cuscatlán en la libertad este la policía los detuvo por desórdenes públicos y conducción peligrosa siendo identificados como marvin alexander mejía y jonathan domingo guzmán morán este último no posee licencia para conducir juan de jesús mejía fue capturado por el delito de lesiones en la colonia san emilio de santa elena en musulután este según la policía nacional civil mientras departía bebidas embriagantes con un joven tuvieron una discusión y mejía lo agredió con un cuchillo la víctima fue trasladada a un hospital con una herida en el cuello por medio de redes sociales fue compartido un vídeo en el que juan de jesús huye de la escena y de acuerdo con testigos aún llevaba las manos manchadas de sangre en la colonia santa eduviges de soyapango en el municipio de san salvador este la fuerza armada ubicó a juan carlos meléndez castro en posesión de ocho porciones de marihuana tres celulares y dinero en efectivo para punto noticias de wow tv enrique perdomo seguimos con más información de carácter judicial y es que pedro alvarado portillo fue sentenciado 50 años de cárcel por asesinar a un hombre en diciembre del 2023 alvarado un ex agente de la pnc se encontraba realizando un patrullaje en la ciudad de san jorge en san miguel cuando disparó a un vehículo que intentó huir de la zona al observar la presencia policial según las autoridades la víctima se transportaba en la parte trasera de dicho carro y murió en un centro médico debido a la gravedad de las heridas aunque alvarado está ausente la reforma al código procesal penal permitieron su enjuiciamiento y condena esperando su captura para que cumpla su condena hoy la policía nacional civil capturó a wilbera milcar mergar echeberría conocido como willy plante o poison supuesto miembro de la pandilla 18 revolucionarios quien según las autoridades durante años cometió delitos en el barrio guayabal en que saltepeque la libertad también las autoridades informaron que este individuo se encargaba de vigilar los movimientos policiales y de personas ajenas a la zona además de extorsionar a comerciantes y residentes locales al mismo tiempo la policía nacional civil informó que melgar echeberría tiene un historial delictivo extenso que se remonta a 2005 incluyendo delitos como pertenencia a agrupaciones ilícitas extorsión robo agravado y resistencia en 2008 fue sentenciado a cuatro años de prisión por extorsionar y pertenencia a agrupaciones ilícitas aunque una vez cumplida su condena continuó con sus actividades criminales Camilo Arnoldo Mena fue condenado a 20 años de prisión por violar en dos ocasiones a una menor de edad los hechos ocurrieron en marzo del 2022 en el distrito de Chalchuapa ubicado en el municipio de Santa Ana Oeste según las autoridades la víctima se acercó a comprar en la tienda del imputado y este la forzó a entrar a la casa para abusar sexualmente de ella y esto se repitió en una segunda ocasión además para que la menor no revelara lo ocurrido Arnoldo Mena amenazó a la víctima con hacerle lo mismo a la hermana y a la prima Diversas emergencias han sido atendidas para el cuerpo de bomberos en las últimas horas Elementos del cuerpo de bomberos atendieron un incendio en un vehículo que se encontraba en la colonia Laico en San Salvador en este siniestro solo se reportaron daños materiales Un accidente de tránsito ocurrió en la carretera que del Boquerón conduce hacia Quesaltepeque en las cercanías de la colonia San Felipe Según informes preliminares el conductor perdió el control resultando en un choque y en este percance dos personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un centro asistencial Isabela Rodríguez fue coronada como la nueva reina de las fiestas patronales del distrito de El Triunfo perteneciente al municipio de Usulután Norte Isabela representó al barrio San Francisco y debido a sus diversas cualidades se ha convertido en la nueva soberana En la plenaria 148 la asamblea legislativa aprobó con 69 votos a favor la reforma de la ley de presupuesto 2024 para incorporar recursos al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador conocido como INDES Con esto se busca financiar la ejecución del programa de construcción de infraestructura y rescate de escenarios deportivos a nivel nacional Para Punto Noticias de Wow TV, Sofía Recinos Desde la Apta Vivienda pide a su tarjeta móvil que a su celular no le falte de vivienda Apta Vivienda El Salvador, aquí lo tiene todo Desde la Apta Vivienda El Salvador, abra ya una cuenta móvil que a su celular no le falte de vivienda Apta Vivienda El Salvador, aquí lo tiene todo Desde la Apta Vivienda pide a su tarjeta móvil que a su celular no le falte de vivienda Apta Vivienda El Salvador, aquí lo tiene todo Te invitamos a descubrir Allison Plaza, tu destino de compras y entretenimiento en Chalchuapa donde encontrarás una variedad de opciones para toda la familia Ropa para dama, caballeros y niños, variedad de calzado, heladería Marco Polo, farmacia, ópticas, servicios electrónicos, cafeterías con conceptos únicos y variedad de postres, ropa deportiva, cosméticos, accesorios y mucho más Visítanos en Avenida 2 de Abril Norte y Cuarta Calle Poniente en horario de 8 de la mañana a 8 de la noche o búscanos en nuestras redes sociales Somos Allison Plaza, tu destino de compras y entretenimiento en la ciudad histórica de Chalchuapa Te esperamos En El Salvador somos gente soñadora que vemos hacia el futuro con optimismo y el cansancio jamás vence nuestros deseos de superación Al igual que tú, hemos trabajado incansablemente por acercar y ofrecer las mejores oportunidades financieras para que puedas cumplir tus sueños ¿Alguien más ha confiado en ti? Porque nosotros, sí Credicampo Financia y desarrolla tus sueños En Centro Clínico del Valle, tu salud y bienestar es nuestra prioridad donde nuestro personal te brindará atención personalizada en nuestras acogedoras instalaciones Encontrarás servicios médicos en medicina general, ginecología y obstetricia psicología, fisioterapia y masajes antiestrés Además podrás realizar tus exámenes médicos en nuestro moderno laboratorio con los expertos También aprovecha nuestros descuentos al adquirir tus medicamentos en Farmacia del Valle y descuentos especiales para nuestros pacientes en Centro Clínico del Valle Encuéntranos en Cuarta Calle Oriente Entre Avenida 2 de Abril y Primera Avenida Norte Barrio Las Ánimas, Chalchuapa y Farmacia del Valle en Plaza Allison, local número 5 Será un placer atenderte Gracias por continuar con nosotros en esta emisión estelar de Punto Noticias Les cuento que esta tarde se registró un accidente de tránsito sobre el Boulevard Venezuela y Avenida 29 de Agosto En este percance tres automóviles estuvieron involucrados dejando como resultado a múltiples lesionados Cuatro de las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital y dos fueron atendidos en el lugar También informaron que los gestores y agentes de la Policía Nacional Civil movilizaron los vehículos accidentados Por otra parte, la Alcaldía de San Salvador establecerá sanciones económicas que oscilarán entre los 15 y 50 dólares para aquellos que crucen la calle fuera de los espacios designados para peatones o no utilicen las pasarelas cuando estén a menos de 10 metros de distancia Esta medida busca disminuir los accidentes y fomentar una cultura de uso adecuado de las pasarelas y cruces peatonales Además, según la municipalidad, están implementando acciones para garantizar que las pasarelas estén despejadas de vendedores ambulantes y se mantengan limpias Con el fin de dar préstamos a pequeñas y microempresas el gobierno de Estados Unidos ha suscrito un préstamo millonario con el Banco de América Central El gobierno de Estados Unidos y el Banco de América Central han hecho un acuerdo importante de 60 millones de dólares para prestar dinero a pequeñas y medianas empresas en El Salvador Este nuevo programa busca ayudar a las pymes especialmente a aquellas que están trabajando en cómo proteger el medio ambiente o construir redes de suministro en la región Este acuerdo es un paso grande para hacer que El Salvador sea más sostenible y próspero Durante más de 10 años, Estados Unidos y esta institución financiera han trabajado juntos en otros acuerdos para ayudar a la economía salvadoreña Estos acuerdos han dado más de 33.5 millones de dólares en préstamos a más de 600 empresas salvadoreñas Fernando González, presidente del BAC dijo que este acuerdo muestra el apoyo a las pymes en El Salvador ya que son importantes para la economía del país y el embajador de Estados Unidos en El Salvador William Duncan está seguro que este acuerdo ayudará a muchas empresas salvadoreñas especialmente a las que cuidan el medio ambiente o buscan nuevas oportunidades de negocios Pues hoy con la firma de ese crédito los estamos sumando a ustedes a esta iniciativa estamos sumamente agradecidos y muy honrados de poder compartir ese propósito con ustedes y de poder estar firmando este acuerdo Así que muchísimas gracias al gobierno de Estados Unidos a través de sus agencias USAID y la DFC por acompañarnos y por confiarnos estos fondos para poderlos llevar pues a todas estas pequeñas empresas que van a traer prosperidad no solo a ellos mismos sino que a las comunidades Con este nuevo crédito esperamos beneficiar con préstamos al menos a mil empresas salvadoreñas más y en particular a aquellos que abordan el cambio climático o las oportunidades de acercar su producción al territorio de consumo Para Punto Noticias de Wow TV informó Eduardo Cabrera Una persona que sufre de problemas de movilidad solicita una silla de ruedas esto envía el refugio Neftalí Contreras debido a su avanzada edad enfrenta limitaciones de movilidad por lo que requiere de una silla de ruedas no obstante la que utiliza actualmente ha presentado signos de deterioro Por ahorita dicen que tiene una masa en un riñón y tiene cálculos en la vesícula tiene problemas renales que ya no aguanta ya diálisis ni operación tampoco Sí, la silla se la prestó una señora de San Salvador y así lo quiero sacar digamos de aquí al refugio yo creo que ya no aguanta y como las cosas prestadas si se arruinan hay que apagarla Ante dicha situación Neftalí y su esposa María solicitan ayuda de la comunidad para adquirir una nueva silla de ruedas que se ajuste a sus necesidades Estas se la han prestado y ya no sirven las llantas ni los frenos Bueno que nos dieran una silla de ruedas Si usted desea brindar apoyo a la familia Contreras puede comunicarse al número de teléfono 7093-9979 quienes recibirán su ayuda con profundo agradecimiento Con redacción de Sofía Recinos Imágenes de Miguel Castillo Buen de Escobar para Punto Noticias de Guau TV Si se junta el familión no importa la ocasión es fácil la decisión acá está tu solución jaja Pónete las pilas sale con espero Pónete las pilas con el mero mero Pónete las pilas corazón contento en Don Pollo Somos el mero mero Mala suerte en el amor dudas has tenido fracasos dificultades en estos momentos se encuentra intranquilo de pronto ve que la mala suerte lo persigue sufre, padece siente de alguna enfermedad psicosomática rebelde desconocida crees que has sido víctima de algo negro de algo malo visítenme a mi casa astral y espiritual porque sé que hay personas que le han acabado la fe que se la han dañado entonces estas personas la verdad a veces ya no quieren hacer nada ya no quieren decidir a retirarse en algo malo que de pronto les está pasando ¿por qué? porque les han dañado la fe entonces usted no la deje dañar amigo en créditos la mano amiga tenemos la solución para ti con nuestras diferentes líneas de créditos con tasas competitivas y plazos flexibles microcréditos créditos para comercio y para consumo créditos hipotecarios créditos de construcción y más para empleados públicos y privados nuestro equipo está listo para atenderte y asesorarte en este proceso contamos con atención personalizada hasta la puerta de tu casa o en tu negocio visítanos en séptima avenida norte entre segunda y cuarta calle oriente barrio las ánimas chalchuapa te atendemos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin cerrar al mediodía y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía o contáctanos al 2400 5156 y al 7559 9849 créditos la mano amiga creciendo juntos disfruta un verano a todo sabor con los más esperados del verano los camarones campero y para bañarlos de sabor llegó la nueva salsa tropical pídelos ya sabor campero sabor campero interrumpimos la programación porque algo muy gigante llegó este verano la nueva pizza de camarones campero deliciosos camarones salsa alfredo y sabor hasta el borde más gigante que las gigantes pizza campero de camarones venid allá esta sección es presentada gracias a credicampo financia y desarrolla tus sueños el estratega español david doniga ha confirmado quienes son los convocados para uno de los partidos de la selección frente a argentina y también se confirma que álex roldán y eric zabaleta no estarán en las filas la selección nacional mayor de fútbol de el salvador a través de su director técnico david donigalara hizo oficial la nómina de convocados para enfrentar en duelos amistosos a bonaire argentina y honduras esta es la última ventana fifa antes de junio durante el proceso entre el final de esta y la próxima si que habrá de un microciclo volvemos otra vez a tener la coyuntura de que no es esta fifa con lo cual no podrán venir los futbolistas que están jugando en el extranjero tu pregunta concretamente si que va a haber más convocatorias las anunciaremos después de esta puesto que hay cosas por cerrar y en esa situación estamos david doniga ha convocado a 13 legionarios y entre ellos figura la presencia y el regreso de pablo punget sin embargo eric zabaleta y álex roldán declinaron la opción de volver a vestir la elástica cuscatleca tanto eric como roldán han sido convocados y ellos han declinado pero a que se debe que ellos se le han declinado no hay ninguna razón es una pregunta que deben responder eric y álex en esta ventana fifa el salvador iniciará sus partidos amistosos enfrentando a bonaire el miércoles 20 de marzo luego jugará contra la campeona del mundo argentina el viernes 22 y cerrará ante honduras el 26 de este mismo mes al primero la preparación va a ser exactamente igual a la preparación que hacemos con cualquier otro equipo para mí hay partidos amistosos y es cierto que las diferencias de clasificación son muy grandes entre bonaire y argentina eso también nos prepara para que en competiciones como las que vamos a afrontar donde nos podemos encontrar rivales de diferentes categorías dentro de la manifestación fifa eso nos ayuda siempre es positivo y en esa relación de preparar el equipo defensivamente defensivamente malos parados observación del rival análisis para sacar lo mejor de nosotros con respecto a lo que pueden ser las falencias que puede tener un equipo es donde enfocamos la preparación informó para punto noticias de WTV Alex Mungi una fuerte explosión en China ha dejado a dos personas fallecidas luego que esto sucediera al interior de un restaurante una fuerte explosión causada por una fuga de gas tuvo lugar en un restaurante en las afueras de Pekín en China dejando al menos dos personas fallecidas y al menos 26 heridas según informes de los medios estatales chinos la explosión en el restaurante de pollo frito causó grandes daños en los edificios cercanos las fachadas de las tiendas al otro lado del restaurante se vieron afectadas equipos de rescate incluyendo 36 vehículos y 154 empleados de emergencia del cuerpo de bomberos local se movilizaron rápidamente hacia la escena para brindar asistencia y atención a los afectados el presidente Xi Jinping dijo que iba a doblar esfuerzos para que no se den este tipo de negligencias ya que también en enero en una tienda en la ciudad de Xinjú en el centro del país se produjo un incendio donde decenas de personas perdieron la vida un hombre tomó como rehenes a 16 personas incluyendo a un niño y tres personas mayores en un autobús en río de janeiro en brasil dos personas resultaron heridas por disparos y fueron llevadas al hospital la policía especial llegó al lugar para negociar con el hombre quien se entregó unas tres horas más tarde el atacante identificado como Paul Sergio Lima ya tenía antecedentes por robo armado según autoridades se encuentra bajo custodia mientras investigan los motivos del secuestro todo mundo pasa por cosas difíciles situaciones difíciles pero no por eso secuestras un autobús y le disparas a personas que no tienen nada que ver con tu vida además perjudicando la vida de miles de personas porque mira cuántos están aquí queriendo llegar a sus destinos y no pueden este no es el primer secuestro de autobuses en río de janeiro ya que ocurrió uno similar en 2019 donde el secuestrador fue abatido por francotiradores de la policía este es un informe de Irving Ramírez para punto noticias de guau tv es momento de revisar las temperaturas que nos esperan para este próximo jueves 13 de marzo en Aguachapán una máxima de 34 grados celsius una mínima de 21 grados celsius para Santa Ana una máxima de 36 grados celsius una mínima de 22 grados celsius para Sonsonate una máxima de 32 grados celsius y una mínima de 24 grados celsius para Aguachapán y Santa Ana el 1% de probabilidad de lluvia mientras que para Sonsonate cero probabilidades de lluvias lo que usted ve son altas temperaturas y justamente sobre eso el ministerio de medio ambiente y recursos naturales comunicó sobre el registro de temperaturas máximas que alcanzaron más de 40 grados celsius en ciertas áreas de las regiones oriental y para central de El Salvador el día de ayer según indicaron estas altas temperaturas persisten en todo el país debido a la presencia de una ola de calor sobre la región asimismo se hace hincapié en la importancia de tomar precauciones para protegerse del calor y prevenir la deshidratación ante estas condiciones tan extremas con esto nosotros ponemos punto final a esta emisión estelar de punto noticias agradeciendo siempre su feliz y amable sintonía a través de la casilla 24 de ser ubicable y para quienes lo hacen a través de las redes sociales también gracias por siempre estar pendientes les invito a ver un avance de Así es mi país el cual va a ser presentado este próximo viernes 15 de marzo este viernes en Así es mi país te presentamos al artista Ricardo Saz quien fue reconocido como hijo meritísimo de Chalchuapa y que se caracteriza por implementar el arte en la niñez y juventud desde su taller estudio no te lo pierdas en nuestras dos emisiones de punto noticias ¡Gracias!